A Machete se enfrentaron hinchas de fútbol en las torres de Nando Marín. Un grupo de jóvenes se enfrentó a Machete en la urbanización Nando Marín. Al parecer la riña se generó cuando unos hinchas del Valledupar Fútbol Club persiguieron a otros que vestían una camiseta de otro equipo en el sector para agredirlos. La policía reportó que el caso fue atendido de inmediato por las patrullas logrando controlar la situación. Habitantes del sector indicaron que las riñas son frecuentes en la zona pidiendo más presencia de las autoridades. El pasado 16 de julio un domiciliario se habría enfrentado a unos presuntos ladrones en Nando Marín que reaccionaron con Machete rodeándolo para evitar que se fuera del lugar cuando pretendían despojarlo de sus pertenencias. En el mes del amor y la amistad visita a Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Visítanos en la carrera 10 número 13 18 Barrio del Obrero. Para tus pedidos llámanos al 3 14 3 10 14 14 y 5 88 86 39. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos.